Los mejores videos de Jorge Toscano Vlogs, parte 18. Amigos, los extrañaba porque ya era un gran tiempo que ya no subía de estos videos, pero ya vamos a hacer otro. Y sí, y vamos a subir otro. 18. La parte 17 fue la última, la última parte y extrañaba, así que voy a hacer una hoy. Se revuelta en chamoecita, así, vean, vean, en chamoecito. Y luego la revuelven aquí en tajencito. Vean, vean. Y luego le echa limoncito. Y luego se lo ponen. Mmm. Pepino. Lo sumergimos en chamol. Le revolvemos tajencito. Unas gotitas de limón. Taques fuera. Y así quedó. Voy a preparar mi desayuno del día, vean, no. No se les antojan unos taques así, recién levantados. Qué bendición. Piñita. La sumergimos. Le ponemos tajencito. Le ponemos limoncito. Y revolvemos. Y revolvemos. Algo tranquilo. Qué épica más, los taquifugos de Estados Unidos o los taquifugos de México. Mira, los de Estados Unidos se ven hasta más sin chilito. No, está malditos. Eso sí. Preparaste. ¿Lo preparaste? Trotamos un palito, limoncito, salita, champisito. Chilito el que pica. Y chilito el que pica dos veces. Provecho. Efectivamente, así conocemos los mexicanos. Y vamos a sumergirlo en chilito. Puede ser chamó, chile, costa brava. Que se cubra todo. Nada más. Vamos a saciar. Como no, en el polvito de taquifugos. Queda bien, pues, nada más. Bien. Limoncito. Para darle esto que es dulcecito. Se saba a la boca. Un huevito tinder. Lo rellenamos con chocolate. A la otra de mitad lo llenamos de nuez. Calentamos las orillas para pegarlo al no. Lo pegamos. Metemos al huevo relleno en una taza. Vaciamos la leche caliente. Y vean nada más cómo se derrite. Algo que me pide. Marocha. 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 Gracias.